Primer día de Agatha en México, os vamos a enseñar cómo probar las diferentes comidas mexicanas Y bueno, hoy nos hemos venido a probar las carnitas michoacanas A nosotros nos encanta, las hemos comido un montón ¿Qué es más de probar los tacos? Sí, claro ¿Con chile o sin chile? Con chile Le estaba hablando de los cueritos, de las pieles que se hacen, que son así gelatinosas Eso también se come en España, pero no así, de otra manera Así que vamos a ver, ahora vamos a ver lo que nos dice, lo que le parece, la tengo que hacer mexicana Claro que sí Bueno, aquí llegó, nosotros le hemos pedido surtido, porque nos encanta la variedad así, todo juntito, mezclado Y ahora a Isa le va a explicar a la gata cómo se hace un taco Agarras una tortilla y la pones una manila Ay, espera, espera que lo hago Y luego con la cuchara, o con la mano Con la cuchara Con la cuchara Y pones aquí la carne que vayas a comerte Y luego lo pones así Y lo enrollas Bueno, esa es una forma que lo hacemos para ellos Ahora te voy a enseñar, Víctor, cómo se hace Venga, va para allá Mira qué pintada tiene estas tortillas Tortillas de maíz azul Bueno, Agatha, yo que lo hago así Mira, esta es la carnita que te vas a poner tú Que no quieres tanto con esto Pero esto, es lo que le da el sabor Y todos los cueritos, eso Así no me han picado Aguacate y limón Ahora se le pone el aguacate Creo que está picosito, creo ¿Pero pica mucho eso? No sé, pruébalo antes Tú siempre pruébalo antes Chorrito de limón Y para dentro Y quiero que le voy a poner un pelín de sal Y así ¿La has probado? ¿Pica? Hola ¿Sin chilo? No, yo ahora le voy a hacer el taco Agatha, mira Ay, joder, que mordió algo duro, tío ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, pero tampoco vamos a comer ¿Eh? ¿Eh? Hemos empezado con algo suave Que ya está acostumbrado al cerdo ya Es un sabor que se puede Está bueno, está bueno Prueba superada Le ha gustado, le ha gustado Eh, carnita en Michoacán Se enchila con el guacamole He probado esto, eh Pero si eso no pica Pues ya no puedo comer Bueno Segundo día de Agatha en México Nos hemos venido a Ciudad de México A dar una vueltecita por aquí Y hoy vamos a comer tacos Le han pedido tacos al pastor Con papas y nopal Vamos a ver qué le parece Vamos a ver A ver Sí, me ha gustado Tacos al pastor A ver, pero míralo Claro, tierra se ha puesto a hablar Y ya se ha comido medio taco Esto me ha gustado A ver, pero yo quiero que pruebe aquí otra cosa Vamos a probar el nopal El nopal El nopal El nopal El nopal Sala que está en la bandera De México Un bocado Es que no me sabe a nada No sé No hay nada No me gusta mucho ¿Es de la Villa? Está muy rico No, está rico No, no, no Es que si tiene la Villa No lo está No lo estaría comiendo Está bien rico Chapulines ¿Y a quién le toca probar los chapulines? ¿A quién le toca? Oye, no comáis todos Que vosotros sois uno A esta gente le encantan los chapulines Ahí en Oaxaca Ya se acostumbraron a comerlo Y les encanta Me da cosas hasta comerlo Con ese no tiene patitas A mí me gusta No, no, no Le quita las patitas Para que no le dé tanta cosa Bueno, qué pieza Bueno, tú en Tailandia Comiste también bichos con nosotros Sí, comí un grillo Ya está Es más o menos lo mismo Lo que pasa es que aquí tiene como más sabor Sí Le meten saso ¿Pero tiene líquido? Como dice Víctor Le meten saso Sí, explota un líquidillo así Explota, no tiene líquidillo ¿Hay agua? Sí Venga, cariño Venga, tata, te va a gustar Venga, mi amor A la de una Venga A ver Un, dos, tres A ver, que se vea, que se vea No lo mire Por ahí ya Va a tocar la pista con el santo Venga, espera Las dos da a la vez A ver Yo han ido contigo, conmigo Venga, va, va Una No sé ¿Quieres repetir? No, no, ya está ¿Ya está? Pues están riquísimos A ver, es que mira, esto está enterito Con sus antenitas y todo No, son buenas más No quiero, lo quiero cubrir ¿Por qué? Por ahora ya Pero bueno Oye Con lo rico que está Ay, a mi agua, por favor Está aquí ¿Pero esto qué? Los ricos que están los chapulines Nada, no hemos tiempo Con los chapulines Los tacos y los chapulines No le han gustado La tonta, que no ¿No? Guapo A mí sí me gustó A ver, comete tu chapulín Señale la tonta Hay un vídeo en el que salimos En Zapotitlán Comiendo Gusano del Majey Sí, además es el mismo vídeo En el que conocemos a Fulgo en Ruta Ah, sí, ¿no? Sí Creo que sí Ahí está ¡Ole ahí! Y salimos comiendo Un gusano Así grandotes Y viscosotes Chapulines Como pulgones así negros No sé cómo son Eso es lo que a mí me gustó Los pulgones Había así como varias cosas Y a ver, los recomiendo mucho Aquí en Lian se los come doblados, ¿eh? Guapo Bueno, seguimos probando cositas aquí en México Ahora tocan las nieves chamoyadas Son estos vasitos que tienen chamoy ¿Y qué más llevan? Sí, nieve Y la nieve Y ha llevado una salsa La salsa de chamoy ¿Y dulce de chile? Azul ¿El azul de qué es? ¿Mora azul? Y bueno, aquí también se le puede poner chile Se le pone chile o algo de dulce Que no sabemos lo que es Bueno, es... Dulce, agridulce Chamoite Chamoite Es chamoyita Miguelito Y tajín, chile Dulce, miguelito y tajín, chile Hemos echado dulce, miguelito Y el heladito El helado es de mango, ¿no? 15 pesitos Mira qué bien preparado Gracias A ver, que nosotros no hemos probado eso tampoco nunca ¿Qué le parece a la gata esto? Que se la antoja A ver Pique, esto mucho Está bueno, pero es raro Es que, bueno, sí No me he acostumbrado a esos sabores Yo la primera dejé A ver, pero qué sensaciones tienes Es que es muy rara mezcla de mango con picante ¿Pero pica? No El chamoy no pica ¿Pero pica un poco? No, no, nada No pica nada A ver Entonces, ¿por qué dulce con picante? O sea, picante Es un picante Ah, es un salado Sí Yo la primera vez que vine a México Le fui a comprar un helado con una amiguita que se echaron en Veracruz Y su amiguita pidió chile en el helado Decía yo, mira, entiendo el chile en los tacos Pero en un helado Eso a mí dice que no me encaja El paladar es de cada uno Es el paladar de cada uno ¿Qué? ¿Eso qué es? Chamoy azúcar, dicho A ver, yo quiero probar esto Te voy a atropellar ¿Te van a atropellar? Está bueno, ¿eh? Es dulce salado Es el dulce del mango con el salado del... Es el salado del... Pero es que el chamoy es dulce O sea, porque sabe esto Mira, cariño, para mí lo bonito de viajar son los sabores, los olores Papá, por favor, aleja Lo que se lleva a tu vista A ver, Lía, toma, prueba el mango con el chamoy Así que disfrútalo No, no pica No, si está bueno Y intenta... Lo va a probar Lía también Intenta pillarle el rollo al sabor Ya lo ha probado Que lo tiene, ¿eh? Me ha traído todo, no pica ¿Qué tal? Es dulce con salado, ¿no? No pica ¿No pica? No pica, ¿no? No, no pica Y pica A ver, Axel Axel es muy mexicano Son orense Es mexicano, son orense ¿No pica? Como su padre ¿Pero te gusta? A ver, él quiere chintepit ¿Quieres más? Él quiere chintepit Esto es otra cosa A ver, no, eh Me quiere Es una chuche, ¿no? Es una gomita de eso ¿Qué es? No No, es un gomita de eso Yo soy el que prueba Estas cosas con chile Con chamoy y todo eso Lo que pasa es que como no tomo mucho dulce Ni helados Pues estas cosas se me han escapado Así que ahora que ha venido Agatha Y se la ha antojado Están aquí todos probando ¿Qué? No, miola ¿Eh? No, miola con un poquito de picante ¿Quiere más? Sí, claro Eh, pues está bueno, eh ¿Quieres probarlo? Venga Venga, la voy a probar, papá Sí que tenía, pero no la he echado No, ya, por eso Otro ¿Ah, te ha gustado? Un poquito Venga, un poquito Lo que le pasa a Lian es lo mismo que me acaba de pasar de mí Que cuando te lo metes en la boca Te extraña porque no tenemos la costumbre No estamos impuestos a estos sabores Pero una vez que tu cerebro lo pone todo en su sitio Y dices, pues está bueno Y entonces repite Porque leche, por eso se come Porque pues está rico Son sabores diferentes para paladares Que no están acostumbrados, simplemente Pero está bueno Nosotros no habíamos probado así el chamoy en especial Pero es verdad que dicen que Cuando ya pruebas el chamoy y te gusta Ya has enganchado ya Y ya la gata, no para, eh Es que me gusta mucho el mango No, pero está buena la combinación, eh Sí, sí, pero es raro No lo había probado nunca Estamos acostumbrados el sabor Aparte probamos otra combinación de sabores rara Era el gazpacho de Morelia Sí Que era fruta Con cebolla Con cebolla Con queso Yo era sin chile Pero era con queso Fuma de naranja Tenía jícama Mango, piña Así como varias Ah, y no sabes por qué se inventó eso Me lo contaron a mí ¿Por qué? Dicen que gazpacho de famoso de Morelia Se inventó Porque llegó un día el hombre que los inventó Que además que estaba en el bosque de Cautermo De Cautermo Ya lo he dicho mal Estaba el hombre allí con un puestecito Y llegó un día a casa con una borrachera Y abrió la nevera y todo lo que había Se lo picó y se lo comió Y le gustó un montón Entonces de esa combinación De esa combinación salió el gazpacho Que luego vendió él en esa plaza Y ya se extendió por Morelia Como un platillo típico de allí Esa es la historia Ha tenido la historia del gazpacho de Morelia Que el hombre ya no está vendiéndolo Están sus hijos Y ya se ha montado otra gente Pues lugares donde lo venden Bueno, seguimos probando Las comidas típicas mexicanas Hoy toca chilaquiles Con pollo Y ojo, porque son verdes Y estos sí que pican Pican un poquito Gracias A ver, vamos a ver ¿Qué tal? Dame el aguacate ¿Bueno? ¿Pica mucho? Pues yo lo he probado Y tengo que decirle a mí No pica Dame el cuciillo Y bueno, para los niños Le voy a tocar pollito Con frijol Y verdurita ¿Tienes hambre? A comer Espera, espera, espera Que se nos está haciendo Más mexicana que su padre Y no por echarle chile Sino porque se lo quiere comer En tortilla Ojo, eh Ojo ¿Qué es lo que se usa mucho en España También para mojar en el guacamole? Pues básicamente eso No como los nachos Entonces es como maíz con maíz ¿No? Uh-huh Vamos a beber Y un poco de pollo Y salsa Y queso Yo escuché las noticias Mientras conducía Que el maíz era franticante Y es que no, no sé No las noticias Es un riz que me mandaron Un ticto o algo de eso Sí, que era muy buena La tortilla de maíz ¿Qué tal? Durándome todo Y un aguita de fresa Bueno, ahora vamos a probar Las micheladas La michelada es una bebida Con borde de chamoy Y chile tajín Zumo de limón Sal Salsa inglesa Salsa magui Clamato Que es como una salsa De tomate y almeja Y cerveza Bueno, ya tenemos la michelada Bueno, Agatha Aquí tienes una michelada Tengo una expectativa Esto yo cuando vine a México La primera vez La primera que la probé Dije, madre mía Y de hecho le compré una A mis amigos Los cavernícolas No, compramos una grandota Así para todos Una para ellos y una para nosotros Y me bebí la tos Compraste una grande Bueno, no sé El caso es que A mí yo le he preguntado Y dije yo no quiero esto Me bebí la tos Los cavernícolas dijeron Yo no quiero esto Y Vito se lo bebió todo Todo Pero en plan La cerveza no se tira Así se lo bebió No se tira Eso es pecado Pero mira A ver qué va a pasar ahora Es que huele fatal ya Que huele fatal tío Pero una michelada Con chilito Venga dale ahí Saborea la La buena Es que no me gusta Pero por qué Es que no me gusta